Este terreno ha tenido mucha historia, este terreno ha sido primero un foco de situación de contaminante, digamos, por lo que había instalado allí, aparte de cortar el barrio con las vías del tren durante muchos años. Nosotros entendemos que hay que compensar también a la población, una vez que hemos conseguido que todo eso salga de allí, todavía hay que descontaminar y queda mucho por hacer. Sí, porque ustedes habéis pedido informes uno tras otro de esa descontaminación real, ¿no? Claro, claro, es que la ley obliga y ahí también está haciendo una dejación de funciones, de hecho no se puede hacer ninguna actuación ni proyecto de urbanización y menos para un rascacielo que tenía tres plantas de sótano y que tenía, por lo visto, una cimentación muy grande sin haber hecho el proceso de descontaminación. Y también hay que decir que la descontaminación para ese tipo de torres es carísimo porque hay que coger toda la masa que hay de arena y de suelo y limpiarla, o sea, gramo a gramo, digamos, ¿no? Mientras que un procedimiento como el del bosque urbano es la propia masa forestal la que va a ir descontaminando porque hay especies que tienen esa capacidad de que lo que es el residuo de petróleo puedan limpiarla y al fin y al cabo tener un bosque mientras estamos limpiando el suelo, con lo cual realmente es una viabilidad mucho más real que incluso el proyecto que estaba y que estaban defendiendo el equipo de gobierno. Es mucho más real llevar un bosque urbano allí y además, pues bueno, todas esas connotaciones que he dicho de compensar a un núcleo de población enorme porque tenemos una densidad en el distrito de Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz que es de las más altas, si no la segunda más alta de Europa y que realmente necesitan zonas frescas, zonas que bajen la temperatura, que quiten el fenómeno de isla de calor y que aparte tengan espacios de ocio y esparcimiento. Y creemos que siendo unos terrenos públicos, evidentemente, una parte de las áreas y el resto del ayuntamiento, la mayor parte, pues es lo que le daría para esa capitalidad verde que tuvimos que retirar porque no cumplíamos ni para presentarnos, vamos a por ello, vamos con este bosque urbano a Echabaló y a decir, sí, sí, apostamos por una Málaga verde y aquí, bueno, tenemos un proyecto para ello. Sí, porque a ese respecto la cuestión del arbolado urbano sí que está en vuestro mensaje constantemente. Se ha hecho un plan directo de arbolado, ¿vale? Es bastante decente, nosotros tuvimos la oportunidad incluso con los que habían trabajado en ese plan de que nos lo explicaran y hablar con ellos y luego se están acometiendo actuaciones que no encajan en ese plan y además un plan en el cual había una sustitución de determinado arbolado por otro que tenía mejor calidad en cuanto a eliminación de CO2, a refrescar el ambiente y a dar mayor sombra, pero era un plan progresivo y aquí se han hecho unas talas indiscriminadas que no tenían sentido y las motivaciones eran a veces que un vecino había dicho que le molestaba un árbol, cuestiones así y que realmente no tenían sentido, tenían que haber ido paulatinamente e ir sustituyendo a lo mejor alternadamente los árboles, cuestiones así. Y luego pues en algunos casos es que ya ni por esas, porque es que eran árboles que luego se han vuelto a plantar, las tibuanas se han quitado de algunos sitios y se han vuelto a poner y nos vamos a encontrar que aunque hace 20 años, porque la mayoría de lo que se ha talado son árboles de hace 20 años, se hizo, bueno, pues no se hizo a lo mejor muy bien, porque no había los conocimientos en ese momento, no se tomó la preocupación, ahora que sí los tenemos, que sí que tenemos el informe, tenemos que ponernos responsablemente a construir una ciudad verde de verdad y que nos garantice pues todo eso. Vamos a tener muchos calores, es una ciudad calurosa, sabemos el cambio climático como afecta, tenemos la masa forestal, es básico y necesario en una ciudad como Málaga, donde además se nota pues en esa zona más poblada, como he dicho antes, donde realmente se nota diferencia de temperatura, no podemos confiarlo a la orilla del mar.